Música Elvis Castro, representante del servicio del agua potable, nos da a conocer importantes recomendaciones para toda la población. Música Asimismo les informamos de que nosotros contamos con cuatro pozos mecánicos, de los cuales nosotros se invierte en la municipalidad, más que todo alrededor de 300 mil en gastos en cuestión eléctrica y 200 mil en cuestión de combustible, casi a 100 de la deuda que se tiene ahorita al momento todos los usuarios que cuentan con el vital líquido. Contamos alrededor con unos 4 mil 200 servicios, de los cuales se podría decir de que mil servicios son los que están al día y los demás, por favor, les hacemos conciencia de que se acerquen a la municipalidad a sufragar o a cancelar la deuda pendiente que tienen por el vital. A la población también hacemos de su conocimiento de que debido a la deforestación que se da acá a nuestros alrededores, a la gente que viene a talar los árboles, se debe también a eso mismo, a la misma escasez que existe en los ojos de agua. Música Música